La Embajada de la República del Paraguay en la República de China-Taiwán felicita la determinación de la creación del Ministerio de Asuntos Digitales por parte del Gobierno de esta hermana nación prevista para el 27 de agosto del presente año. La importancia de esta nueva institución radica en la trascendencia actual de las aplicaciones digitales y en la combinación de recursos que son claves para la inclusión social, la transformación industrial y el fortalecimiento del sistema democrático. Es fundamental la participación de todos los sectores sin distinción para mantener una democracia dinámica que pueda ser la garantía para la no vulneración de los derechos de las minorías o determinados sectores más desprotegidos. ¡Auguramos el mejor de los éxitos para esta nueva institución! ¡Muchas felicidades!